Música Dedicamos el Palacio Digital de esta semana a la princesa de Gales, Lady Di, que hubiera cumplido 63 años. Concha Calleja, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues me encanta porque además el verano es muy importante para la princesa Diana y hacerle esta especie de homenaje y contar sus cosas, pues me parece aquí además en nuestro palacio, me parece maravilloso. Bueno, ahora desarrollamos pero vamos primero con el repaso a la actualidad. Bueno, pues para empezar la actualidad, desvelamos los planes de vacaciones, los planes de verano que tiene el rey Carlos y los príncipes de Gales. Entonces, lo desvelamos pero es muy previsible porque es que en realidad hacen casi siempre lo mismo. El rey siguiendo su tradición, la tradición que tenía su madre, va a ir a Balmoral, va a pasar en la finca de Escocia, en la finca de Balmoral, donde muere la reina. Y los príncipes de Gales pues van a ir a su casa de Amerjal, su casa de Sandriham, así que ya los hemos desvelado, pero que vamos, que eran bastante previsibles. Imagino que también con visitas al médico porque continúan con su tratamiento, pero bueno. Pues hasta la princesa de Gales va a estar hasta el mes de agosto y el rey un poquito antes, yo creo que finalizará en julio. Pero claro, todo eso tendrá que ver también si el tratamiento ha resultado positivo o si se tiene que tomar un descanso y luego repetir. Pero lo que está claro es que si todo va bien y siguen en recuperación, pues se tomarán esos días de descanso. Bueno, ¿y qué tienen en común el rey Carlos III y Marta Luisa de Noruega? Aparte de que tienen sangre real. Muy bien, muy bien, te iba a decir, pues mira que los dos están, pues la ginebra, ¿cómo lo ves? La ginebra, la ginebra. A mí me gusta mucho la ginebra, pero... También te gusta el gin tonic, ¿eh? Pero la ginebra porque venden ginebra. Pues mira, es que Marta Luisa, la verdad, sabemos que desde que anunció que se iba a casar, que lo daremos aquí también, aunque hemos hablado de eso, en el mes de agosto, se casa con el chamán. Una de las condiciones que pusieron en el palacio es que no iban a quitarle el título, pero que no podía utilizarlo para fines comerciales. Para eso no se podía utilizar. Y lo que ha hecho es que hace, bueno, muy pocas semanas lanzó una ginebra con el emblema y con el tema de princesa y de la Casa Real. Y eso no lo podían hacer. Entonces, hubo una reclamación por parte de la Casa Real diciendo que no se podía utilizar y ha tenido que rectificar. Por supuesto, ya se ha quitado de la página web. Ella ha dicho que lo sentía. Podría poner su nombre, ¿no? Marta Luisa sí. Sí, Marta Luisa sí. Pero no puede utilizar ni logos, ni escudos, ni nada. Lo que pasa es que yo creo que aquí Marta Luisa, que lo debía saber, ha jugado un poco de voy a pedir perdón, pero no permiso. ¿Por qué? Pues porque las primeras botellas que han salido así no se van a retirar del mercado. Porque la Casa Real no ha pedido tampoco que se retiren. Con lo cual, ha pedido que cuando se vuelvan a suministrar o a poner en la venta, o por supuesto en esa página web, tiene que desaparecer. Y así lo ha hecho Marta Luisa, pero las que están ya etiquetadas, están, mira, pues quien se haga con una de ellas, hasta subirá de precio. Y además, la publicidad ya está hecha. Y la publicidad ya está hecha. Que no ha sido nada bueno, ha sido bastante inteligente. Totalmente. Y el Rey Carlos también, bueno, vende más productos. El Rey ya lo sabemos que vende mermelada, que hemos hablado de eso como, bueno, después ha hecho Megan Markel. Vende muchos productos, porque además vende muchos productos de su tierra. De hecho, es que tiene hasta supermercados que venden solo productos suyos. Pero lo que me ha llamado la atención, y esto ya es por hacer un poco de... Es que además de la ginebra, que yo he hecho el simel, porque me recordó esto cuando yo lo vi en su página. Digo, vende ginebra del Palacio de Buckingham, que le gustaba mucho a la Reina Madre. Vende vino del Palacio de Buckingham. Digo, mira, este es el que le gusta a la Reina Camila. Y luego vende también champán, que le gustaba mucho a la Reina Isabel. Y digo, fíjate, es que se suministraban ellos. O entre ellas... Porque se dice que la Reina Isabel, así como a la Reina Madre le gustaba tomarse su ginebrita todos los días, que la Reina Isabel siempre en su habitación, por la noche, tenía una copita de champán. Ah, pues mira, qué curioso. Y hay nuevos rumores de que reaparece Kate Middleton, por favor. Todas las semanas sale un nuevo rumor de que la vamos a ver. Ahora, ¿dónde va a ser? Sí, bueno, pero tenemos que contarlo. Han empezado el famoso torneo de tenis de Wimbledon. Y, bueno, se dice que ella aparecerá, puede aparecer, se va diciendo que puede aparecer en muchos momentos, pero sobre todo en la entrega de los trofeos, que eso será el próximo mes de julio. Bueno, esa es la fecha que está apuntando todo el mundo, cómo ver de nuevo a la princesa. Puede que sí, puede que no. Desde luego no hay nada oficial y si se dice, pasará como el trupín de colores que se dirá... Será última hora. Exacto, se dirá última hora y, bueno, y será nuevamente porque resulte conveniente, porque habrá pasado el tiempo suficiente. También es verdad que ella tendrá la última palabra, la última la tendrán los médicos, pero ella también porque, como dijimos el otro día aquí en Palacio Digital, la recuperación del trupín de colores le ha llevado un tiempo. Entonces, aparecer de nuevo, bueno, pues también tendrá su esfuerzo. Entonces, lo veremos. Pero yo creo que lo podremos contar si es así antes de que suceda. Bueno, Balmoral, el lugar donde falleció Isabel II, abre sus puertas. Sí, eso, bueno, hace tiempo que formaba parte de los planes del rey, que quería abrir Balmoral. También hay que decir que cada vez que abren las puertas a uno de sus palacios, tienen un lleno absoluto. De hecho, Windsor está siempre lleno, Kensington también es, y eso les deja, naturalmente, les deja bastante beneficio económico. A mí lo que me sorprende son las fechas, me sorprende y no me sorprende, son muy buenas fechas, desde luego, porque la gente, uno de los destinos turísticos es Gran Bretaña. Este año yo creo que, además, con todo lo que ha pasado, creo que van a aumentar el turismo porque, bueno, han estado ahí en los tabloides del mundo entero. Pero, claro, también es el sitio donde hemos dicho que va a ir el rey de vacaciones. Yo creo que lo que se va a hacer va a ser, como en Windsor, que hay una parte que se destina a la residencia real y que queda totalmente al margen de lo que se enseña, porque ni siquiera es el mismo edificio. Entonces, yo creo que se va a abrir alguna parte con su tiendecita, naturalmente, su tiendecita en los productos de Balmoral, pero que quedará, y además, para que se sepa si está o no está, pues, bueno, ahí se ve a través de la bandera, ¿no? Si se dice la bandera, se sabe que está, etc. Y yo creo que se va a utilizar... Hombre, tiene más morbo, ¿no?, visitarlo, si sabes que está el rey Carlos por allí. Vamos, yo lo haría. Bueno, sí, sí, aunque es difícil de verle. Bueno, yo tengo que decirte que yo coincidí, yo creo que él llegó de sorpresa en su casa de Jairo, que esa es una casa que pertenece al rey, y que, bueno, es maravillosa, no es tan grande, no es un palacio, aunque es una casa que él restauró y todo esto, que ahora, por cierto, la tiene alquilada al príncipe Guillermo, porque él la compró para él, pero la compró con dinero del ducado, y como el ducado al morir la reina ha pasado al príncipe de Galés, hombre, pues ahora le pide un milloncito de libras al año por utilizar la casa. Pero esa casa es el amor de su vida, que es decir, eso a él no se lo pueden quitar porque ha hecho, no por el interior, por el exterior. Tú no sabes qué jardines tiene, yo los he visto, huerto, además donde a él le gusta cosechar productos para que se los sirvan a él directamente del huerto a su mesa, parece un eslogan, pero es así. Y coincidió que yo estaba allí, que se puede pedir con mucho tiempo, creo que todavía se puede solicitar tomar el té allí, es para, se hace con grupos muy, 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 muy reducidos, los jardines lo pueden visitar grupos más extensos, pero no el tema del té, y coincidió la llegada del rey, te estoy hablando hace bastante tiempo, de hace unos años, y no era rey él todavía, es decir, era el príncipe de Galés, y la verdad es que me sorprendió, porque todo el mundo se puso muy nervioso y como que nos largaron muy rápido. Y es algo que ya tienes para... Pero pude conocerle. Claro, tienes ya para contarlo. Bueno, y el príncipe Harry, que sabes que me encanta, de nuevo en problemas, se enfrenta a una reclamación judicial, ¿qué pasa ahora con él? Pues es una reclamación muy curiosa, porque él, sabemos que denunció a un grupo de prensa muy importante, y lo denunció porque este grupo utilizó malos métodos para conseguir la información, pues a través de escuchas telefónicas y de, bueno, pues de pagar a personas para que les dieran información de una forma no demasiado honesta. Entonces, ¿qué hace el grupo este? Pues su abogado, el abogado del grupo, ha salido diciendo que también el príncipe Harry utilizó métodos poco ortodoxos para conseguir esa información de que ellos habían obtenido así la información. Y ellos ponen como prueba que el príncipe Harry, cuando hablaba con la persona, el periodista, que escribió sus memorias, porque las memorias las dictó el príncipe Harry, pero no las escribió él. Entonces, se intercambiaron una serie de correos electrónicos y que esos correos electrónicos, el príncipe contaba cómo había él obtenido esa información y que ellos en algún momento habían tenido acceso a esos e-mails, o sea, a las cuentas de esos e-mails, yo me imagino que a través del periodista, y que esos e-mails ya no están. Y que en esos e-mails ellos, el príncipe explicaba cómo los había obtenido y no era de forma tampoco, y claro, dices, es que no dejan de estar constantemente haciendo, entonces yo no sé si va a tener, bueno, va a tener algún tipo de cabida, desde luego aquí en España a mí me cuesta pensar que un juez, pues diga que prospera eso, porque dirá, no, no, a ver, una cosa es que él lo haya conseguido mal, pero la demanda no va con lo que ha hecho él, sino con lo que habéis hecho vosotros. Luego ya, si queréis demandarle, pero es otra demanda. Pero entiendo que ahí cada uno va escurriendo el bulto, esto funciona así. Pero en realidad sería otra demanda que le podrían poner ellos si quisieran y podría prosperar o no. Pero esta demanda que ha prosperado, que de hecho es en el mes de enero, cuando el príncipe tiene que viajar a Londres, bueno, al juicio que se supone que se va a celebrar, y claro, lo que está pretendiendo el grupo de prensa es que se anule. Simplemente, y yo creo, desde luego aquí en España eso no se haría. Lo tiene difícil, ¿no? Bueno, no sé en Gran Bretaña cómo irá. Desde luego aquí en España el juez diría, yo creo que diría, bueno, pues entonces si lo ha hecho mal, le tenéis que demandar, pero en esta demanda, y más ahora, ya fuera de lugar, que no podéis presentar nada. Claro. Bueno, pues nos vamos con Ecos de Palacio, que esta vez está dedicado a la Reina de Corazones, Lady B. Bueno, pues Diana Spencer hubiera cumplido 63 años. Claro, hubiese cumplido 63 años y por eso queremos hablar un poquito de ella, y sobre todo porque, Mariana, es que el verano para ella era, normalmente tenía una cantidad de, como un imán de acontecimientos para empezar, ella nace en verano, nace en verano, se casa en verano, se divorcia en verano y muere en verano. Y muere en verano. Entonces es como que hay que hablar de ella en el verano. Yo creo que a finales de agosto tendremos que retomar que es cuando ella fallece, el aniversario de su muerte, pero a mí ahora me parecía importante hablar quizás de cosas que hemos contado menos, y yo, incluso yo, que he escrito algunos libros dedicados a la investigación de la muerte de la princesa, pero siempre vas encontrando cosas nuevas y hay cosas que llaman la atención y que se tienen que seguir contando, pero otras que incluso son nuevas, ¿no? Que van apareciendo, que te las van contando, y bueno, pues a eso me parece que, si quieres, pues podemos dedicar un poco a... Mira, a mí me llama muchísimo la atención que un juez le haya preguntado directamente al rey Carlos, bueno, que antes no era rey, era príncipe, pero realmente es uno de los hombres más poderosos del mundo, y un juez le preguntó directamente, ¿ha matado usted a su mujer? Es muy fuerte. Claro, es que es muy fuerte, pero es que es así, y además, ¿sabes por qué me parece importante? Porque esto sucedió diez años después de morir Diana, cuando ya se hace una investigación judicial, no la investigación que se hace en Francia, no la investigación que se hace en Inglaterra, sino ya una investigación judicial. ¿Por qué me parece importante? Porque todo el mundo dice que, bueno, que hubo muchos testigos, el juicio duró varios meses, pero que nadie llamó a declarar a su marido. No es cierto. Lo que su marido no hizo, porque supongo que tuvieron esa deferencia con él, que era el príncipe de Gales, lo que no hicieron fue llamarle al juzgado, delante de un jurado, delante... Pero sí que se desplazó el juez, sí que se desplazó y sí que le interrogó. Y la pregunta que yo creo que a él le costó introducir, pero que tenía que hacerlo como juez, era como juez por lo que luego vamos a desglosar, por esos miedos de Diana. La pregunta es, ¿mató usted a su esposa? Él contestó rotundamente no. Pero es importantísimo decirlo. ¿Y le hizo la siguiente pregunta? ¿Y sabe quién lo hizo? No, esa no se la hizo, lógicamente. Una pena. Esa no se la hizo porque además quedaba en el aire si fue un asesinato o no. Pero esa investigación judicial que se hizo llevaba como nombre asesinaron a la princesa Diana y luego como subtítulo hubo conspiración para matar a la princesa Diana. Esa era la incógnita que se tenía que despejar en esa investigación judicial. O sea, no estamos hablando de nada extraño cuando nosotros hablamos del asesinato de la princesa Diana. Pero entonces en todo momento se planteó que hubo esa posibilidad de asesinato o al principio nadie hablaba de ello. Bueno, es que al principio eso era, o sea, la investigación francesa piensa que todavía hay parte de la investigación que no conocemos. Claro. Que no se conoce de la que hicieron. Parte de la investigación británica que aunque ha trascendido más también quedó en una nebulosa. Pero luego la investigación judicial, aunque tengo que decirte, y eso es primicia porque eso no se ha publicado nunca, el jurado no tuvo acceso a todos los documentos ni a todos los testigos. Y hubo un jurado popular, un jurado popular de 11 personas, 11, que no tuvieron acceso a todos, o sea, les hacían salir de la sala. Pero ¿y eso es habitual? No, claro que no. No conocía yo ningún caso en el que le cuentas las cosas a medias, a las personas que tienen que valorar. Pero eso fue así. Yo supongo que el juez, bueno, pues daría sus razones o no, pero eso fue de esa manera. Eso fue de esa manera. ¿Y qué documento escribió, dejó Diana escrito antes de fallecer? Diana empieza a tener miedo a lo que ella llamaba los hombres vestidos con traje de gris. Son los miembros del establishment, o sea, son los que ella, pueden ser hombres, pueden ser hombres mujeres, quiero decir, pero ella se refería a ellos con los hombres de gris. Los hombres de gris. Y ahí ya nos metemos siempre en lo que decimos, servicio de inteligencia, gobierno y tal. Diana cuando empieza a meterse en cosas comprometidas, que ahí ya daña también al gobierno, daña la política, incluso traspasando fronteras, ¿eh? Porque claro, cuando ella va y empieza a hablar de tráfico de armas, y más que iba a hablar, ella empieza a hablar de meterse a hacer el paseo en las minas antipersona, ella ahí ya, no, pues en Angola, pero esto ya no gusta, no solo en Gran Bretaña, ahí ya empieza a tener una crisis, una crisis de gobiernos, de gobiernos, y una cosa importantísima. Ella empieza a recibir una serie de amenazas, pero te voy a decir más. ¿Qué tipo de amenazas? Amenazas incluso su entorno. James Haywood, con quien yo hablé, tuve la oportunidad no solo de hablar, sino de verle, de compartir horas con él, de saber con un poquito más de calma las cosas, a mí me dijo que a él le llamaron, le llamaron cuando él salía con la princesa Diana, cuando ella hizo público ese romance, y le amenazaron, voces anónimas, algunas algo reconocibles, algo reconocibles, algo reconocibles, que le dijeron, deja ya a la princesa, dice, es cierto que las llamadas empezaron como más amables, como más amables, y al cabo del tiempo, las llamadas eran imperativas, y todo sigue después con desprestigios, y con una serie de cosas que todos podemos conocer, cuando tú hablas de temas muy, bueno, que pueden afectar o no, es verdad que el modo de funcionar del establishment, es primero te amenazan, y luego intentan desprestigiar y desprestigiar tu trabajo, decir, eso no es así, eso no es verdad, eso no sé qué, y cuando ya las personas son muy molestas, a nivel, pues como podía ser Diana o tal, bueno, a lo mejor se cuestionan que no pueden seguir por ese camino donde van, ¿no? Y Concha, ¿no? Todo el mundo sabe que antes de fallecer Lady Di, en un accidente de coche, había tenido dos accidentes previos anteriores. Sí, sí, y además uno un poco más lejano en el tiempo, los dos transcurrieron como en dos años, pero uno muy cercano al que tuvo, entonces ella... Sospechoso, ¿no? Hombre, un accidente, fue un accidente los dos que la sacaron de la carretera, el primero salió de la carretera y salió muy asustada, con mucho miedo, pero en el segundo, ella le dio tiempo a llamar a Hasnat Khan, que era el médico pakistaní, el cardiólogo con el que ella estaba, le dio tiempo a llamar desde el coche al médico pakistaní y decirle, me están siguiendo, me están siguiendo, me van a sacar de la carretera, porque ella tenía muchísimo miedo, y efectivamente, lo que pasa es que salió ilesa, pero esto no se sabe, ni siquiera yo había publicado esto, porque son cosas que te las van diciendo, cosas que se van desclasificando, incluso cosas que vía otros países, al final consigo, consigo, ¿no? Pero esto es importantísimo, porque además te voy a decir, o sea, Diana... ¿La policía lo sabe? ¿Es consciente de que hubo dos accidentes previos? Por supuesto, por supuesto. Y es que Diana tenía miedo, y de hecho, ella escribió una carta el día que ella sale ilesa de ese accidente, llega muy nerviosa a su casa, muy nerviosa, y lo que hace es que escribe una carta donde ella, esta carta sí que la he publicado yo, un extracto de esta carta, donde ella dice que va a morir, ella al principio piensa que va a ser un accidente, que no sabe si va a ser de helicóptero o va a ser de coche, no sabe si ella, porque ella utilizaba mucho helicóptero, si no va a ser... Pero ella era consciente entonces... De que iba a morir, de que la iban a matar, entonces intentaban desprestigiarla, decir que estaba, que era inestable, que estaba loca, no, no, ella recibía llamadas amenazantes, cuando ella va a Angola y ella hace ese paseo y ella hay cosas, cosas que quiere contar y que murió sin contarlas, a ella la amenazan y la amenazan... la amenazan de muerte, la amenazan, ella recibe amenazas de muerte, entonces ese día ella se asusta mucho, escribe la carta y entonces ella ya habla de coche, habla de automóvil, de un accidente automóvil, ¿por qué? porque acaba de tener un accidente automóvil, tiene ese porqué, claro, yo esto no está ni en mis libros, porque yo esto no lo había, en aquel momento, no había hilado todo eso, porque luego he tenido o tengo ahora mismo, otra, más documentación que amplía todo lo que yo he hecho, es que al cabo del tiempo... porque si tenemos en cuenta el dato que yo cada vez tengo más claro de que fue asesinada, es que hubo dos intentos previos, ¿pudo haber dos intentos previos de asesinado? Hubo, claro, dos accidentes sospechosos según ella, según su propio testimonio, entonces fíjate que ahora aquí no hemos entrado en lo que hemos hablado otras veces, que hemos estado contando las incongruencias del día del accidente, no, estamos hablando de antes, de sus sospechas, de sus miedos, y piensa que es que ella se va a un notario y dice, no, no, esto tiene que quedar por escrito y se va a un notario con eso para que dé fe y lo guarde por si a ella le pasa algo, por si a ella le pasa algo y eso, ¿cuándo se sabe? A los diez años de ella morir, a los diez años en esa investigación judicial porque el notario deja dicho que si en algún momento y digo, pero ¿por qué no lo dijo antes este hombre? Miedo, es que solo se me ocurre, esto lo digo yo ya, pero solo se me ocurre miedo, ahora cuando ya hay una investigación, yo creo que esto él lo dejó dicho porque creo que ni él lo entrega, yo creo que esto él deja dicho el momento en el que sucede que ella salía de un accidente de coche y es que, fíjate que unos días antes ella sospecha que, perdón, unos días después ella sospecha y cómo saben cuándo voy a salir y cómo saben cuándo yo voy a coger el automóvil y cómo saben cuándo yo voy a hacer cosas me están escuchando. ¿Por qué cambiaba el teléfono cada tres días? Pues mira, porque ella dice voy a llamar a una empresa que me diga si tengo escuchas en mi casa, en Kensington. Claro, era muy fácil de poner, es que vivía en Kensington. Claro. Entonces, llama a una empresa privada y le dicen tienes escuchas detrás de la pared pero las escuchas pertenecen al apartamento de al lado. No te las puedo quitar porque están puestas en el apartamento de al lado. Entonces dice ¿y qué hago? Dice, dilo, yo vengo dentro de dos días, vuelvo a mirar, dilo, que lo sabes. Te recomiendo dos cosas, una, que dejes el, o sea, que tu teléfono para que no te lo pinchen lo cambies a porque vieron que su teléfono estaba sospechosamente podía tener escuchas, que lo cambiara cada tres días. Tenía cada tres días que cambiar y cambiaba hasta el número de teléfono. Ella utilizaba teléfonos por eso ella no podía, o sea, daba el teléfono y tenía que volver a dar el teléfono y era ella quien llamaba porque cada tres días estuvo bastante tiempo que cada tres días ella cambiaba el teléfono, el número de teléfono para que no se lo pincharan. Entonces, a los tres días cuando ella le hace caso a este hombre empieza con el drama que dice que para ella era una desubicación, que cambiara el teléfono, una desubicación muy grande. Pero ella, por supuesto, el teléfono que tiene en Kensington ella lo utilizaba a lo mejor para hablar con sus hijos, no lo utilizaba para hablar con nadie, con amigos, con nadie, se sentía totalmente vigilada. entonces ella cuando vuelven dice ya no tienes esas escuchas, o sea, está ya no, en el barrido que se llama el barrido que hace, no las tiene pero no puede descartar que vuelvan a suceder y no va a estar siempre haciendo eso y lo que hace es que dice que ya no quiere tener escolta oficial, que ya no quiere tener porque ella también le llama a la escolta que ya tiene los hombres de gris, también dice que pertenecen a los hombres de gris y no se fía ni nadie y ella vino con miedo. Es que realmente los escoltas no serían privados, serían puestos por la Casa Real y por el establishment, imagínate. Claro, y Hasnat Khan, aparte de Dodi Al-Fayed que poco podía el hombre contar porque murió con ella el mismo día, Hasnat Khan sí que dijo que él también había sido amenazado. Parte de la tensión que él vivió con Diana porque los dos estuvieron muy enamorados. Yo siempre digo que el hombre de su vida fue su príncipe que fue Carlos y por eso sufrió tantísimo Diana. Pero luego Diana estuvo muy enamorada de Hasnat Khan. Sí que estuvo muy enamorada de Hasnat Khan. Y entonces Hasnat Khan parte de esa presión que llevaba mal a parte de los medios era el tema ese de que era un hombre un cirujano que no estaba acostumbrado a coger un teléfono y que le amenazaran y que le dijeran que no podía continuar con la princesa Diana que tenía que romper esa y fíjate que ahí me coinciden los dos. Y Alfayet también, ¿no? Bueno, pero Alfayet es que muere con ella. Alfayet no podemos saber mucho más porque duró muy poco tiempo esa relación. A ver, ellos se conocían de mucho tiempo porque yo solo vi cuando yo conocía a Mohamed Alfayet al padre de Dodi porque todo el mundo decía si se acaban de conocer de hecho incluso en la serie de Crown parece que se acaban de conocer y no es cierto. No es cierto porque yo he visto las fotos. He visto fotografías de Mohamed Alfayet de muchos años antes incluso con Dodi Alfayet. O sea, no es cierto que ellos se conocieran ese verano. Ya se conocían. Otra cosa es que iniciaron bueno, ella había roto la relación y ya sabemos que a veces, muchas veces pensamos que a lo mejor tener una nueva ilusión y hombre, Dodi Alfayet era guapo, no era feo, era un hombre atractivo, muy atractivo. Tenía el glamour además que tenía todo el poder, el poderío eso que da el dinero y el poder que tenía su padre porque también lo tenía y bueno, y no los llevaron de vacaciones a cualquier sitio. No, no, es que llevan en un barco maravilloso, es que le dio todo, es que tenía todos los caprichos. Es que yo tengo cartas que no he publicado y que ya en algún momento lo haré, cartas de ella, Dodi, agradeciéndole, agradeciéndole ese verano que le había dado a ella y a su hijo. Es que Diana le hace algún regalo muy personal a él, que eso no se lo regala a un amigo, eso lo regalas porque formaba parte de su herencia familiar, lo regalas a alguien con quien estás enamorándote, enamorada, con quien vas a iniciar algo, que igual hubiese acabado, que igual nos hubiesen casado, que yo no digo que no, o sea, ni que sí, pero que estaban enganchados en ese momento, sí, que Diana le vino... ¿Y lo que se hablaba del posible embarazo? Bueno, esos son unos documentos que además yo creo que publicó alguna revista, pero que Mohamed Al-Fayed me facilitó a mí de que en la ambulancia, cuando Diana la atiende el SAMU en la ambulancia antes de llevarla al hospital, le hacen unos análisis y siempre por protocolo siempre se mira si es una mujer, si puede estar gestando, o sea, en estado de gestación o no y salía que estaba de nueve... El documento ese, desde luego, que él me entregó, ponía que estaba de nueve semanas. También te digo una cosa, que si estaba de nueve semanas igual no era de Dodi, era de Hasnat Khan. Ahí, los números, si vamos contándose con las semanas, bueno, salvo que haya realmente... porque es verdad que me parece, es que claro, ahora te estoy hablando de memoria, hay tantos documentos que yo no puedo acordarme al dedillo de todos, pero es verdad que ahora te he dicho nueve semanas, pero es verdad que creo que ponía de seis a nueve semanas, o sea, que había como una especie... Estaba muy al límite, ¿no? Muy al límite de que podía ser ahí... Hombre, Mohamed Al-Fayed tenía clarísimo que era de su hijo porque según él, esa noche desde el Ritz le habían llamado por teléfono y se lo habían dicho. Entonces, es verdad que era una noche de celebraciones porque era una noche en la que el anillo que le entregó, ese anillo que también tardó diez años la justicia en reconocer que existía y yo hablé con el joyero a quien se lo había comprado Dodi Al-Fayed que es Alberto Reposi, un joyero con mucho prestigio porque además es joyero de una parte de la realeza que no es solo la británica, quiero decir, importante y yo tuve acceso a esas cámaras que ahora se pueden ver en todas, me imagino que en YouTube en todas partes pero yo tuve acceso cuando todavía esas cámaras, esas imágenes no se habían cedido a la justicia y se veía perfectamente recogiendo el anillo con el minutaje o sea, como a las seis y pico de la tarde del mismo día que tienen el accidente y se ve a Dodi saliendo del Hotel Ritz entrando en la joyería de Reposi y cogiendo un anillo que Diana misma había escogido en ese verano y el anillo era anillo de compromiso porque pertenecía a una colección que se llamaba Dimesi una colección de compromiso la había escogido Diana incluso Muy interesante Concha nos vamos ahora con más curiosidades ¿Por qué dices que los fantasmas persiguen a los príncipes de Gales? Bueno, pues no tiene nada que ver con otras cosas que hemos dicho de las maldiciones de todo lo que está pasando No, porque hemos dicho dónde van a ir a veranear ¿verdad? La finca de Sandringham y bueno, pues en esa finca en esa casa que la reina le regala a los príncipes de Gales cuando se casan es una finca maravillosa vamos a decir un poco para quien no lo conozca que tiene 10 habitaciones que tiene pista de tenis que tiene piscina y que además costó un... bueno, casi 2 millones de libras el restaurar esa finca porque esa finca se restaura no solo por dentro sino que se hace una reforma paisajística increíble fíjate quién le reforma la casa que es el mismo que le reformó la casa Sara Jessica Parker es la misma persona bueno, hay otras celebridades pero me ha llamado la atención entonces esa... para todas estas cosas tiran mucho del mundo Hollywood claro es que... para estilistas decoradores hemos dicho en nuestro programa y también en el tuyo Mariana en Fuera de Foco hemos dicho que son la primera institución reality show quiero decir que ellos realmente en algunas cosas son muy actores y muy actrices y en otras pues son más institucionales depende lo que tengan que hacer bueno pues en esta casa sucedió no sucedió el hecho ahí pero la casa esta un antiguo dueño era un sacerdote católico este sacerdote no muere allí muere en Nueva York pero lo cuelgan y lo descuartizan y entonces se dice que en la casa de Amerhal en la casa de Sandriham de los príncipes aparecía y aparecía muchísimo y aparecía quejándose y otras veces riéndose o sea como una vez como muy tortuoso pero otras veces como muy pero que aparecía entonces cuando ellos le regalan la finca y antes de que la restauren se lo dicen le dicen bueno es que aquí se aparece el fantasma de un sacerdote católico que ha viajado desde Nueva York a su residencia porque cuando él muere la casa todavía es suya dice ha viajado y se ha quedado aquí ha decidido establecerse como fantasma y a ellos les resulta gracioso y lo que dicen dicen bueno después de todo no hay ninguna casa vieja que no tenga un fantasma todas las casas viejas tienen que tener su fantasma y se lo toman así entonces bueno me ha parecido gracioso el contar un poco donde es la casa y ahí es donde ellos pasaron el confinamiento en esa casa el confinamiento del COVID con fantasma incluido con fantasma incluido entonces me ha parecido curioso porque van a pasar seguramente allí sus vacaciones porque se lo regaló la reina Isabel II cuando se casa porque bueno haciendo una reforma con un diseñador que también pues es curioso y porque tiene su fantasma y me parecía curioso en nuestros en nuestras curiosidades ¿no? en nuestro pues contar un poquito el que en este caso no es un fantasma con maldición pero bueno es un fantasma pues muy bien pues un programa súper entretenido Concha muchas gracias Mariana nos despedimos hasta el siguiente ¿no? hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!